hola a todos en este nuevo vídeo vamos a hacer algo con este trocito de madera que he comprado en una tienda de este tipo de chinos vale me ha costado un euro con lo cual es bastante barato son trozos de madera cortada por láser con forma de corazón vale son muy finas para mi gusto son demasiado finas porque no sé si después cuando le metamos el cáncamo para poder colgarlo porque la idea es hacer por ejemplo unos pendientes se nos va a abrir pero bueno lo vamos a intentar vale lo que voy a hacer con esto que quiero hacer algo que sea muy rápido muy sencillo no me voy a poner a pintar con pincel aunque podría vale podemos pintar con pincel lo que queramos con acrílico o con cualquier otro producto de pintura que después una vez seco podamos echarle resina encima yo lo voy a hacer con rotuladores de la marca edin que son rotuladores indelebles y con rotuladores de la marca posca vale son dos marcas que podéis utilizar perfectamente con resina que nos van a dar muchos problemas vamos a coger unos cuantos vale varias parejas y vamos a pintar al azar no me voy a poner mucho a comer el coco ni siquiera sé si va a quedar chulo porque es la primera vez que lo voy a hacer así que ya no sé qué hacer muchas veces mi vídeo y vamos a intentar hacer algo diferente con rotuladores para no comernos mucho el coco vale por ejemplo aquí vamos a pintar de blanco vamos a tener una línea imaginaria que la voy a hacer más o menos no voy a hacer nada perfecto vale ya ustedes comen el coco en casita y lo hacéis con más ganas y con más tiempo que yo este por ejemplo vamos a hacer supongo que si le dais dos manos pues quedará mejor o más opaca lo que es la pintura sobre la madera vale yo no voy a comer mucho el coco ya os digo que la idea es hacer algo diferente pero sin comerme mucho el coco con acrílico quedaría también muy chulo pero el acrílico me va a tardar más en secar y como ustedes sabéis siempre estoy corriendo con lo cual el ratito que tengo para grabar vídeos cada vez es menor y cada vez me cuesta más trabajo grabar vídeos con lo cual intento que sea todo lo más rápido posible cosas pequeñitas que pueda hacer sobre la marcha en poco tiempo vamos a hacer por ejemplo aquí la mitad lo estoy haciendo con estos colores pero lo podéis hacer con un sinfín de colores y un sinfín de piezas vale si este le hacemos este pues el otro lo hacemos al contrario ya os digo que si lo dejáis secar y le dais otra mano más vale si yo ahora cojo y pinto sobre esto pues el blanco será más puro será más opaco con lo cual me quedará más chulo pero yo no me voy a comer mucho el coco voy a hacer esto así como quede quedaron y ustedes saber que si le dais dos o tres manos pues va a quedar más bonito o si lo pintáis en blanco con un acrílico que quede más opaco vale porque el rotulador quiera no lo que hace es que chupe la madera y no queda igual de opaco que si le pintamos con una pintura blanca específica vale esos tres por ejemplo con la base blanca y ahora vamos a pintar uno por ejemplo vamos a ponerle con el color oro pues vamos a poner una línea o primero vamos a pintar del color que sea y después le ponemos la línea por ejemplo vamos a pintar en negro vale pues vamos a pintar por ejemplo venga esta mitad en negra vale voy a hacer algo muy básico podéis ponerle 20 millones de mijitas y lunares y lo que queráis a las piezas yo voy a hacer algo más básico por correr no por otra cosa pero es para que veáis lo fácil que es pintar sobre base de madera cortada por láser que esto lo encontramos hoy día en cualquier sitio y lo fácil que es hacer cualquier cosa chula con ellos vale vamos a pintar por ejemplo este de color rojo para que sea rojo y blanco y y aquí por ejemplo vamos a pintar lunares rojo sobre el blanco como veis rápido no lo siguiente de rápido deberíamos de dejar secar bien vale que ahora mismo todo esto está húmedo no hay aunque yo corra mucho hay que dejarlo secar lo suficiente para que no nos dé problema y aquí pues vamos a poner al contrario vamos a poner punto blanco sobre los rojos vale ahí parece que se está corriendo un poquito la tinta pero bueno si lo hacéis mejor con un punzón o con un poquito de de acrílico con un pincel seguramente os quedará mejor aquí vamos a poner esta línea de color oro como no está todavía seco el negro o se mezcla el negro con el oro pero bueno la idea tampoco me voy a poner aquí hace un picasso y en este pues le vamos a poner vamos a poner por ejemplo un lado morado o vamos a hacer líneas este lado lo vamos a poner morado con lo cual en el otro lado vamos a ir al contrario y en el otro lado vamos a poner por ejemplo un rosa un azul un verde un naranja vamos a poner naranja a ver que sale lo estoy haciendo sobre la marcha con lo cual no tengo ni idea de cómo va a quedar vale vamos a hacer otro par por ejemplo con algo distinto vamos a poner por ejemplo un rosa algunos se corre un poco porque tiene más alcohol lo que es el acrílico que lleve el producto vale y vamos a pintar el otro de qué color vamos a pintarlo por ejemplo de color oro a ver cómo queda así tal cual vamos a coger por ejemplo el negro o el negro si el negro fino y vamos a delimitar esta pieza de aquí y los rotuladores están ya un poquito secos los suelo utilizar mucho para mis cuadros y la verdad que algunos están un poquito secos tal cual no le voy a tocar mucho más vale aquí le vamos a poner por ejemplo que la verdad al tener tan al trabajar tan rápido la verdad que se corre un poquito la tinta porque todavía no se hace vale pero bueno tal cual si es para ver más o menos lo rápido que se pueda hacer algo para el tema de hacer unos pendientes unos colgantes lo que queramos con ello voy a dejar que se que un poco más el producto vale unos cinco o diez minutitos más y ahora continuamos con el vídeo porque le vamos a hacer lo vamos a hacer en esta ocasión con resina resina v yo personalmente la que más me gusta para utilizar para el tema de colgantes joyas y ese tipo de cosas en la modelo art pro vale yo la que suelo utilizar siempre para eso es el art pro que la tengo que tener por aquí aquí vale el modelo art pro en aquello más utilizo de dos componentes para joyería yo recomiendo siempre que sea de dos componentes la resina v por por rapidez por comodidad vale por no por otra cosa no es porque quede mejor y además es mucho más cara que la resina de dos componentes con lo cual para vender esto no merece la pena la resina v está bien para un detalle para un regalo para un un punto una cosa puntual que queramos terminar rápido pero para el resto de cosas es mejor utilizar siempre la de dos componentes voy a utilizar resina v por rapidez por poder terminar el vídeo lo antes posible vale dejo que seque un poquito más esto y continuamos con el vídeo ya tenemos completamente seca lo que es el tema de los rotuladores como digo no ha quedado perfecto ni las líneas ni nada porque el rotulador quiera o no se corre con el tema de la madera porque la madera es absorbente y es porosa ni siquiera la hemos tratado ni siquiera hemos hecho absolutamente nada la madera vale si lo hacéis con acrílico la primera mano de acrílico va a tapar el poro a la madera y los siguientes capas que le podéis poner encima van a quedar mucho mejor que con rotulador pero como digo lo quiero hacer por rapidez no porque sea la mejor opción ustedes ya después le dais la vuelta que le queráis dar y lo hacéis como guste más vale ahora vamos a utilizar la resina v como hemos dicho vamos a coger un botecito de esto de resina v y vamos a echar la resina encima de la pieza vamos a ir poco a poco porque la resina v si es verdad que como cataliza con la luz solar y tal pues es más rápido de trabajar tenéis que tener cuidado con la resina v todos aquellos que trae que viváis en zona de costa zona donde hay mucha humedad porque la humedad ambiental afecta al acabado de la terminación de la resina UV con lo cual no termina de cuajar bien no termina de secar bien no termina de quedar perfecta vale con lo cual tenerlo en cuenta y si estáis viviendo en una zona donde hay mucha humedad ambiental tener en cuenta que si no oscura seguramente sea por eso vale echamos una gotita así y con ayuda del palito intentamos que no llegue a los bordes es decir que no se sobresalga de los bordes si es verdad que a mí me gusta poner esto encima de una base que sea dentada ahora os enseño cuál es por si podéis comprarla por ahí en los chinos muchas veces lo hay sería este tipo de bases dentadas vale porque así ponemos la pieza y si cae algo va a caer por abajo y no se va a quedar pegado a la pieza vale una zona dentada que tiene bultitos de tal forma que lo ponemos en la parte de arriba y si chorrea algo va a chorrear en la parte de abajo y se puede despegar sin ningún problema yo lo voy a hacer así que espero que no se salga vale voy a hacer una cosa voy a darle un poco con la con la linterna UV aquí hemos visto que hemos dejado una burbujita le voy a dar un poquito solo para quitarle esa para que se ponga un poquito dura y ya no siga cayendo no se caiga hacia abajo también le podemos dar si no con lo que es la lente en la lámpara más grande vale lo podemos poner así para que le vaya cayendo y mientras voy echándole a estos dos vale pero así lo que hacemos que le cortamos lo que es la la catalización a la resina vamos a ponerlo de tal forma así para que no me dé la luz es decir para que no me dé en lo que vaya a ser ahora vamos a hacer por ejemplo estos dos hacemos lo mismo y con ayuda del palito movemos sin que nos llegue a sobrepasar por los laterales lo bueno de esta resina la rapidez como digo pero para mi gusto con la resina ARPRO quedan infinitamente mejor más brillo más calidad me gusta más la resina en sí para mí queda mejor se pueden eliminar mejor las burbujas para mí me gusta más ya esto es cuestión de gusto habrá gente que le guste más la resina V por la rapidez pero realmente por calidad y para vender es mejor utilizar resinas de dos componentes que sea espesa más como la ARPRO o la ARPRO de luz vale que son las resinas más espesas que tiene Resin Pro voy a darle un poco para que vaya cristalizando y ya no se mueva de donde está así que no siga chorreando ni siga cayendo hacia los lados y lo que vamos a hacer es moverlos hasta aquí y volver a poner para que le dé la luz vale bueno voy a hacer lo mismo con los demás no tiene ninguna ciencia es echar solo un poquito de resina encima con ayuda de dos palitos o algo que podamos uno pinchar y el otro extender hacia los lados llevarlo al sitio voy a hacer estos dos que me quedan con la misma la misma técnica que he hecho ahora lo voy a pasar por la resina por lo que es la lámpara y ahora continuamos con el vídeo ya tenemos completamente curada lo que es la resina UV vale yo las pongo siempre al sol es decir le doy una primera capa para frenar un poco lo que es el tema de la resina con lo que es la lámpara pero después las termino de catalizar siempre en el sol por lo menos aquí en Sevilla eso es lo bueno que tenemos que tenemos mucho tiempo de sol yo no lo voy a montar todos vale de hecho la parte de atrás la he dejado tal cual no la voy a pintar lo ideal es haber pintado la parte de atrás del color que sea por ejemplo este lo podríamos haber pintado de negro y echarle resina como he hecho aquí vale en este si le he dado una capa de resina y lo he pintado de blanco pero por hacer una prueba en uno de los dos para que se vean los dos lados de la cara vale la terminación de los laterales también podríamos haber hecho pintarle los laterales en negro yo lo he dejado tal cual porque la madera es así cortada por la serie un poco oscura por los laterales yo voy a montar de unos pendientes podemos montar pendiente colgante llavero es pequeñito para un llavero pero bueno según la pieza que tengamos vale voy a poner un par de piezas de pendiente y vamos a coger un par de cancámitos pequeñitos estos dos por ejemplo con ayuda de un punzón vale pues vamos a poner lo que es la pieza metálica en la punta de esto vamos a ponerlo por ejemplo aquí damos un punzonazo para que tengamos el sitio donde vamos a clavar el cancámitos lo estoy haciendo más o menos vale esto es como todo podéis entreteneros más yo más que nada para mostrar la forma de hacerlo después ya ustedes os esmeráis un poquito más que yo si es verdad que esta madera yo como os dije la veo muy fina hay que tener cuidado ahora al darle vuelta con el cáncamo porque si forzamos la madera lo que va a pasar es que se va a abrir vale vale abriremos lo que es la parte del enganchito que trae el pendiente metemos el cancámito y cerramos nada más que eso no hay que hacer mucho más vale ya tendríamos el pendiente con la base puesta y en este hacemos lo mismo cogemos la pieza abrimos y cerramos vale y así tendríamos dos pendientes con forma de corazón en el que hemos puesto la mitad de una forma y la mitad de otro podemos poner los dos extremos iguales es decir yo lo he puesto en a la inversa pero podemos ponerlo exactamente igual uno que el otro los otros no lo voy a mostrar vale porque es la misma técnica es decir sólo ponerle el enganchito lo podemos poner el enganche de color oro del color que queramos pero en principio es la misma base como siempre voy a poner un el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar dentro de resinpro.es para que se os hagan ese 10% de descuento adicional y como siempre os digo mis vídeos espero que os haya gustado gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!